Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida En el sur de Cali se encuentra oculto entre las avenidas Cañas Gordas, Peñas Blancas y Calle de los Pedrones Este rincón verde Muchos caleños transitan por este sector todos los días Desconociendo la riqueza que esconde tras la frondosidad de sus árboles Se trata de la humedad Cañas Gordas, un paraíso natural en medio de la ciudad Es un refugio de biodiversidad atravesado por unas corrientes hídricas superficiales muy importantes y humedales Espejos de agua importantes Y su importancia radica en que es un bosque digamos en medio de toda una matriz urbana Es un bosque de Un refugio de biodiversidad no solo para la flora sino para la fauna, las aves y para algunos mamíferos que hemos encontrado acá Inclusive hemos registrado nutrias que vienen por las acequias, por las derivaciones y vienen a alimentarse en estos humedales El sistema de humedales Cañas Gordas está formado por la quebrada Gualí Un área que cubre aproximadamente 6 hectáreas donde se encuentran árboles de diferentes especies características del bosque secotropical Además este lugar sirve a los animales como refugio para protegerse de la urbe Un humedal que como lo he manifestado estaba como escondido Pero estaba en todo el sur de la ciudad en medio de diferentes construcciones que en este momento se adelantan Y que con un trabajo institucional muy serio se logró recuperar ese espacio público Y que hoy le estamos entregando a los caleños 2.950 metros cuadrados recuperados Un humedal debidamente delimitado Debidamente encerrado Que va a tener un cuidado especial por parte de la autoridad ambiental DAGMA Que va a tener un cuidado especial también por todos los caleños Para que vengan a disfrutar de este otro pulmón ambiental que le entregamos a la ciudad Dada su importancia para la ciudad La CBC con dinero de la sobretasa ambiental Realizó una serie de ecuaciones paisajísticas y ambientales Con el fin de que los caleños retornen a estos espacios públicos Que durante mucho tiempo fueron ocupados por privados Esto fue una zona cedida que se dejó hace más de 30 años Cuando se organizaron las parcelaciones acá en Ciudad Jardín Y a partir del año 2016 hicimos una restitución de las tierras Que pertenecían al municipio Que eran zonas cedidas pero habían sido tomadas por privados Y empezamos a recuperar este espacio Los espejos de agua, los humedales Empezamos a recuperarlos nuevamente para que sean Para que presten el servicio que es Son espacios públicos La infraestructura verde tiene que estar en todo No tiene ningún sentido la infraestructura verde Sin la infraestructura verde Y Cali es rica en infraestructura verde Vamos a generar todos esos espacios Y vamos a recuperar los espacios públicos Que deben ser para el esparcimiento Y disfrute ambiental de los caleños Y que están siendo invadidos en muchas partes De ahí trabajamos de la mano todas las autoridades Pero esto es fundamental hacerlo también con la comunidad Y este humedal cañas gordas como lo pudimos ver hoy Con ese lago tan espectacular Y la quebrada Gualí que atraviesa por acá Que es otro proyecto que tenemos con el LACMA Para este año De amojonar esa quebrada y recuperarla Debido a la pandemia todavía no se puede visitar Este rincón verde que hace parte del corredor ambiental De la comuna 22 de Cali Además espera que el humedal cañas gordas Se convierta en laboratorio ambiental Para académicos y científicos Debido a la biodiversidad de especies animales y vegetales Que conviven en el lugar Hemos recorrido los rincones más hermosos del departamento Hemos conocido historias valiosas Del cuidado de nuestro medio ambiente Y seguimos trabajando para contarles historias de la naturaleza Convertidas en cuentos verdes Cuentos verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida